Saludo con mucho gusto a la senadora Citlaly Hernández, precisamente para profundizar más sobre este tema. Hoy el INE Citlaly, un gusto saludarte, muy buenas noches. Pues dice, ya hay fechas para las encuestas, lo que no se sabe si está la aprobación ya de los dos candidatos finalistas, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Ya dijo que sí, va a aceptar el resultado de la tercera encuesta Citlaly. Cuéntanos un poco al respecto. Hola, buenas noches Omar. Mira, pues, en efecto, yo la última vez que hablé con Porfirio, él dijo que sí participaría en esta tercera encuesta. Creo que esa es una decisión personal. Desde mi punto de vista, necesitamos llegar a esta tercera encuesta con certidumbres, que el partido haga dos encuestas espejo o paralelas que nos permitan tener doble certidumbre. Y bueno, ya que acabe esta etapa tan tortuosa y complicada que ha sido el cambio de dirigencia en Morena. Y ojalá ya estemos a unas semanas de poder iniciar una nueva etapa. Claro, Citlaly. Otra pregunta que todo mundo nos hacemos. ¿Qué pasa si el resultado va o sería otra vez muy cerrado, como lo registraron las tres encuestas últimas? ¿Y qué bueno dieron este empate técnico? Finalmente existe esa posibilidad. ¿Estarás de acuerdo? ¿Qué pasaría entonces? Pues ahí se tendrá que tomar o una decisión técnica jurídica que seguramente estará en manos del tribunal electoral o una decisión política que solo quedará en manos de los dos aspirantes. Justamente algo que he propuesto en los últimos días es que nos sentemos Porfirio, Mario, Alfonso Ramírez Cuellar, tu servidora, y poder plantear justamente un acuerdo político. Es decir, no se trata de Citlaly, de Mario, de Porfirio. Se trata de sacar adelante un partido de miles de personas. Y en ese sentido me parece que tenemos que dejar de lado nuestros intereses, nuestros egos, nuestras legítimas ganas de estar al frente del partido más importante de México. Y tenemos que privilegiar la posibilidad de iniciar una etapa en paz, de reconciliación al interior de Morena. Y ojalá podamos establecer un acuerdo político con puntos muy claros como un pacto de civilidad en el que Porfirio y Mario dejen de descalificarse públicamente y generar una ruta pase lo que pase y gane quien gane. Si no lo hacemos, la realidad es que estamos perdiendo tiempo. Morena tiene el reto electoral hacia el 2021 y la militancia tiene una grande exigencia de que ya se acaben los pleitos e iniciemos una etapa de organización. Ojalá no se cierre otra vez esta encuesta. Si no, bueno, dependerá de la determinación del INE, del tribunal, a quienes al final estamos amarrados a sus definiciones desde que el tribunal electoral nos metió en esta ruta que está fuera de las vidas, de la vida interna de nuestro partido. Claro, tengo entendido, Citlaly, que el actual presidente Morena, Ramírez Cuellar, va a tener una reunión con ambos finalistas el próximo jueves. ¿Sabe si se va a concretar? ¿Si ya los dos dieron el sí a esta reunión para poder limar asperezas? Mira, pues ayer que hablábamos justamente de la necesidad de esto, tenía entendido que los dos están confirmados. Espero que así sea. Será de mucha importancia para nuestro movimiento que inicie este diálogo político. Creo que es un acto de voluntad de ambos que demostrará que su compromiso es con el proyecto y no con sus subjetividades personales. Entonces, ojalá se está planteando para el jueves en la tarde, ojalá se concrete y ojalá nos permita transitar de mejor manera todo este proceso. Citlaly, respecto a las reglas de esta última encuesta, no sé si ya se definió, por ejemplo, el rango que debe de tener un postulante o el postulante ganador. ¿Por cuántos puntos debe de superar al segundo lugar, el primer lugar, para poderlo ya nombrarlo como un ganador claro? Que ya no, digamos, es un empate técnico. Entonces, ¿qué va a suceder? Mira, la realidad es que no he revisado profundidad. Hasta ahora lo que vi del consejo, prácticamente la misma metodología. Tres encuestadoras otra vez. Repiten dos, una es nueva. Voy a revisar muy bien cómo viene el acuerdo, pero casi que creo que nuevamente no ponen reglas. Ha sido muy ambiguo a todo este proceso. No hay reglas de fiscalización, no hay tiempos de campaña. Estos supuestos o estas proyecciones de lo que podría pasar como este empate técnico no estaban contempladas en la convocatoria pasada y me temo que en esta tampoco, pero bueno, revisaré muy bien. Ojalá venga porque ahí estaría la respuesta a este posible escenario en el que nuevamente se empate. Al final, el empate técnico es de décimas y quizás ahí se manifieste un ganador si otra vez se repitiera este empate, pero bueno, hay que estar muy al pendiente de lo que sucede. Citlaly, tú como secretaria general, pues muchas cosas por hacer en Morena. Es increíble lo que me comentas respecto a estas faltas o fallas u omisiones que me estás comentando para llevar a cabo y dar certidumbre a un proceso de los antiguos presidentes de Morena. Pues hay muchas cosas por hacer. Estamos hablando del partido político más grande del país que tiene injerencia prácticamente en los dos principales poderes en el legislativo, el ejecutivo, muchos estados y que muy probablemente adquieran más peso en las elecciones del próximo año. Sí, fíjate que todo este proceso en realidad de cambio de dirigencia es un proceso sin precedentes, extraordinario, ningún partido político lo ha vivido. En su momento señalamos una intermisión del tribunal, está fuera de nuestros estatutos, de nuestra vida interna y bueno, creímos o el tribunal determinó que esa sería una mejor salida y se está complicando. Yo insisto, ojalá concluyamos ya pronto esta etapa porque como bien dices, hay retos por delante. Nuestra militancia fundamentalmente se comporta en el movimiento, venimos del movimiento, somos un partido político nuevo y tenemos el reto hacia el 2021, no solo de ganar el mayor número de representaciones, sino además necesitamos generar un proceso de selección de candidaturas que nos permita tener las mejores personas, es decir, no solo perfiles que puedan ganar, sino perfiles honestos, leales al proyecto, etcétera. Y luego hay una gran necesidad de recuperar nuestra institucionalidad, de reconciliar casi que estado por estado, municipio por municipio y de iniciar, digamos, una etapa organizativa que nos permita nuevamente darnos tareas y reactivar todo ese gran movimiento y partido que somos. Somos prácticamente millones de militantes y simpatizantes y estamos desperdiciando una gran base social que nos permitiría, si hubiese orden, institucionalidad, tareas, pues recuperar nuestra capacidad política, territorial, informativa, organizativa. Y bueno, francamente sí hay muchas tareas y por eso es que es de repente muy frustrante que no logremos salir. Llevamos prácticamente dos años tratando de cambiar de dirigencia, se emiten convocatorias, se impugnan, la pandemia, por supuesto, también nos complicó. Luego esta sentencia del tribunal y otra vez se genera incertidumbre respecto al presidente. Y bueno, al final estamos a lo que diga el tribunal y el INE en los resultados próximos. Pues vamos a esperar, Citra Lirínez. Mientras tanto, muchísimas gracias. Buenas noches por estar con nosotros en El Financiero Bloomberg.